Estaba echándome una siesta con una niña antes de una reunión en el cole y me he despertado de la siesta una siesta de media hora me he echado yo pero me he despertado a mitad de la siesta sollozando de esto cuando te despiertas porque estás teniendo algo que te hace llorar porque, claro, cada siesta que me he hecho con Minerva es una menos es una siesta menos que me queda con ella pequeñita al lado Joder, que feo no es la palabra, que triste De verdad que me he despertado así Joder ¿Has soñado algo? No, no, me he imaginado eso es que me intento a veces echar siestas de media hora para que no acabas de dormirte profundamente descansas y hay veces que estás como en medio duerme Sí, sí, sí He pensado eso Es triste pero es que es cierto Te vuelve el mal sueño el que tengo la casa domotizada Es que hubo un anuncio hace unos años de no sé qué marca exactamente que era el Navidul o algo así era Que el anuncio la verdad que era duro de verdad Era heavy porque juntaba parejas de cosas es decir madre-hijo dos amigos dos o sea un sobrino y un tío gente que se llevaba muy bien entre ellos y les ponían con una proyección de un test que le habían hecho de cuánto tiempo habían pasado juntos le ponían delante una proyección del tiempo que les quedaba juntos Acorde lo que habían vivido ¿Cómo se calcula eso? Pues pues de joder Con matemáticas ya No, no, no o sea quiere decir supongo que no es realista 100% pero es una cosa de rollo pues una madre y su hijo es como bueno pues vivíamos juntos hace 10 años que vivimos separados nos vemos dos veces al año Entiendo, sí, sí Y había unos amigos por ejemplo súper amigos de toda la vida que claro ya viven en distintos sitios y se veían dos veces al año Claro Y les ponía os quedan juntos 8 horas en lo que os queda de vida ¡Qué fuerte! Y como que todos hacían así y decían hostia tío no quiero esto no quiero esto vamos a hacer más por verlos y joder la verdad que era era uff dolía dolía la cosita esta y yo cada vez pienso más eso que es un poco FOMO pero de la propia vida en sí Ya Sí Miedo de perderme de cuánto tiempo me queda con gente que quiero cuánto tiempo me queda de compartir cosas Sí no hay nada peor al final que el sentido de la vida de que como tu tiempo no te pertenece que al final alguno decía que te hagamos todos no sea por trabajo o por... Es que ahora lo pienso y me acabo de independizar y mis padres están rollo se van tres meses a no sé dónde tres meses a no sé cuándo no les veo casi nada ni les... o sea y si sigo independizada que es mi plan no les veo casi nada y ahora me dejas esto en la cabeza y ahora me voy jodido a dormir Ya, 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 ya Yo es cierto que desde que lo vi intento intento joder pues sacar tiempo y ver a la gente ver a colegas y demás dentro de las posibilidades de obviamente cada uno tiene su puta vida y cuando según vas creciendo van llegando responsabilidades nuevas y problemas nuevos y mierda nueva con la que tienes que alimentar el día a día pero es cierto que era es que era muy duro tío porque cuando es la... a lo mejor por cosas de la vida ya os habéis pegado la última fiesta con algún colega ya, ya, ya sí, eh ¿cuándo es la última vez que voy a tener siquiera un WhatsApp de alguien, eh? ¿cuándo lo voy a ver la última vez? claro, claro pero no por nada trágico sino por cosas de la vida por cosas de la vida de tío pues no hemos coincidido no hemos tal de hecho cuando... porque tú cambias también porque te conviertes en otra persona y cambian tus prioridades yo lo he pensado cuando... o sea, pues joder tío es que llevo 10 años en Madrid ya o sea, yo llegué con 20, 21 y hay gente que... hubo una fiesta en un zoo que nunca más la vi y me llevaba muy bien con ellos sí y se queda ahí no tengo ni su número o sea, tú que lo has dicho además que el deseo que me parece muy guay el deseo que has dicho tío de joder casarme, vivir en Amsterdam tal... para la gente que se vaya a casar que entiendo que habrá bastante gente aquí habrá también bastante gente que se divorcie pero si digo yo dentro de 5 años tengo 23 esperar a los 23 no estar casada la verdad en 10 igual quizá 10 es otra cosa vale, vale 28 es otra cosa 28 suena diferente pero es que viene de 18 ahora claro recién cumplido fuck 10, 28 es otra historia sí, sí, sí es que yo... te lo juro cuando cumples creo que 25 o sea... me quedan siete años no, ya te quedan siete años o sea, es... creo que ha sido a partir de ahí cumple 25 la vida va a follar pero follar va muy rápido va muy rápido o sea, de verdad es lo mítico que siempre dicen los mayores pero es verdad estos cuatro años de internet se me han pasado así pero muchísimo más así que cuando empecé el 2012 en YouTube eso era mucho más lento que cuando empecé con internet me pasó el otro día que estuvimos viendo Reddit y salió una imagen de tío con el pelo largo y dije tío, esto fue ayer ya no fue ayer ya, ya, ya fue hace tres años fue hace tres años es un poco depresivo hasta que estamos diciendo pero no lo toméis por la parte depresiva sino por la parte de tío cada día es una puta suerte en realidad aunque sea cosa pijo progre que te comenta no, pero es verdad pero... y hasta a veces lo pienso que me da pena haberme acostumbrado a como esta vida la cual estoy haciendo lo que quiero todo el rato entiéndase, ¿no? pero ya es como estoy en la vorágine de que esto es lo que tengo que hacer yo no tengo en cuenta para apreciar que estoy haciendo realmente lo que quiero hacer ser internet o música o Twitch o lo que sea ¿sabes? en plan porque ya estás en la vorágine de esta es tu vida nunca tengo una reflexión de estoy donde quiero estar o estoy... que a mí no me estoy moviendo también es verdad que el COVID no se ha quitado dos años eso lo ha dicho alguien ahí es que ha sido como dos años que han sido como placa me han quitado dos años tengo 10 años pues cuente una 15 y 16 o sea, tampoco tenía nada que hacer bueno... a la gente de tu edad te ha venido de puta madre pero la gente que tenía 18 no lo creo tío a la gente que tenía 18 le ha venido fatal pero no lo creo tío o sea, porque de los 15 a los 18 realmente obviamente no haces cosas dentro de la legalidad de ser mayor de edad pero son muchas experiencias de tonterías que más adelante no vas a poder hacer porque tienes 18 por ejemplo o porque ya estás en otro punto es complicado es que es complicado tío es jodido el disfrutar del camino y es jodido el decir hay que disfrutar del camino cuando a lo mejor hay alguien que nos está viendo que a lo mejor no tiene ni para llegar al viernes ya, ya, ya ¿sabes? sí pero es verdad es verdad gente y es eso es complicado también el ser padre en mi caso te ponen mucho las cosas en su sitio muchas veces yo pienso de joder quiero currar para que haya pasta en casa y para que los niños tengan tal pero también me invade la idea de decir si hay veces que no lo puedo disfrutar el ahora ¿qué más me da dentro de 5 años? ya ya, ya, ya pero esa cosa tío de estar todo el rato en una maquinaria que no dejas de de moverse y tener que estar pensando siempre en mañana mañana por eso en parte envidio el tuyo de autoboycotearte de decir no quiero pensar más de tanto porque da vértigo y también es como para overclockearse las responsabilidades inmediatas como para prestar atención voy a hacer vista de ojeras de caballo lo que tengo delante y pensando en que si me siento lo que tengo delante construirá lo que viene mañana ¿sabes? es que me pasa por ejemplo tú todavía no creo no has podido llegar a ese punto porque es que eres muy joven todavía pero hay veces tío que empiezo un juego nuevo y digo quiero jugármelo sin hacer otra cosa porque los videojuegos me empezaron a gustar cuando tenía 3 años por esto por el estar un rato desconectado del todo y por estar un rato siendo siendo literalmente yo es literalmente yo este personaje lo que más me hace sentir mayor pero también no disfrutar de cosas que antes disfrutabas me han hecho no disfrutar de del autismo bro y del ocio de verdad es lo que más me hace sentirme porque ya es como el discurso metido de yo solo por productividad pero de cosas que hacer y trabajo y vida social y responsabilidades y tal y en eso se escapa la vida en eso se va la vida en eso se va la vida yo ahora lo pienso y digo mi mente durante este año lo que ha hecho ha sido decir cumplo los 18 estoy ganando pasta pero sé perfectamente que a los 19 cuando ya puedo terminar bachillerato puedo estudiar rollo mi vida no se va a acabar ahora mismo si no sigo currando o sea tengo como otra escapatoria que en verdad es una mierda porque ahora mismo podría currar muchísimo lo que ya me va bien y vivir de esto toda la vida pero mi mente en verdad dice curra lo que quieras currar tienes otra escapatoria si esto no te va bien entonces es como que me estoy gozando muchísimo los 18 tienes ahora mismo puedes hacer lo que quieras pero también te digo diversifica claro en verdad estudiar no lo es todo o sea estoy currando bastante te lo digo me estoy metiendo en proyectos me estoy metiendo en movilas y te da tiempo a equivocarte yo estudié 3 años de carrera que no me gustó y me salí luego estudié un año de realización de televisión y también me salí realmente solo tengo bachiller pero estudia 4 años de mi vida y no los considero perdidos porque en educación aprendí ciertas cosas luego en realización aprendí otras y luego todas las cosas que vas haciendo realmente te llenan de experiencia te llenan de cosas y nunca lo des como un tiempo perdido porque no lo pierdes al final si tú estás aprovechando y estás haciendo cosas es algo que te construye como persona y te hace ser lo que eres y toda esa experiencia te lleva a algún lado y de verdad o sea equivócate es la hostia equivocarse al final encuentras encuentras te encuentras a ti mismo y cuanto más te equivoques mejor o sea pero siempre tienes que aprender de esos errores no no tú tienes una cosa muy guay que es que o sea ninguno de nosotros porque ya tenemos 27, 28 y 29 años y yo esto lo digo con gente que es mayor y me dice que dices cabrón tal pero al final acaban entendiendo ya no somos extremadamente jóvenes nosotros para nada lo único para lo que quizás seamos extremadamente jóvenes es para dirigir una empresa una multinacional es lo único o para salir a las estas noches podemos ser o sea yo por ejemplo cuando fui padre por primera vez yo fui padre por o sea mi primera hija nació cuando yo tenía 25 años era joven pero no extremadamente joven si no era con 16 no es extremadamente joven ¿sabes? ni siquiera para eso joven dentro de la normalidad sí sí ya no ya no llego ya no llegamos ninguno de los tres a ser extremadamente joven para nada para nada a mí ahora mismo en todo mi círculo con el que me junto y con el que salgo todo el mundo me considera extremadamente joven soy la más pequeña es que es obvio es obvio es verdad alguien lo ha dicho en el chat dejad de darle la chapa a una chavala de 18 en verdad en verdad en verdad no 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 en verdad en verdad sólo ser la que doy la chapa normalmente lo llevo un rato pensando la verdad no 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 que valorar